Roberto Blanco, una sección que se llama lo que está de moda, está de moda en redes sociales usar unos términos que nosotros ya estamos muy viejos y nos sabemos muy bien, no te olvides de qué es No, vieja, vieja es la serie de las leches No, bueno, uno, para usted, ¿qué significa catfishing? Pescar el gato es como esa vieja que se le perdió a uno desde la universidad y uno que genera la vida de esa ricura, la que ya se acaso tenemos todavía opción, ¿eso está bien o no? Vea, es una persona que miente con sus datos personales, esto viene desde MySpace, nosotros somos de esa vieja escuela de MySpace Yo me acuerdo de esa época La gente ponía fotos falsas y ahora se incrementó más de un 80% en Tinder Siguiente, YOLO ¿YOLO? YOLO Yo lo entendería, pero YOLO es cuando realmente uno tiene la oportunidad de estar con una persona y esa persona le miente un poquitico a uno y no se da cuenta que la persona está saliendo con 5 más altos No señor, YOLO significa You only live once Significa solo se vive una vez Comenten aquí abajo a ver si les gustó aprender porque ya estamos muy viejitos ¿Te gustó? Si les gustó Gracias.